Música Pido a todas las personas que beben y los que venden este ron, que por favor que no lo hagan. Porque todas las personas se están muriendo por esa bebida. Y yo le decía al hermano mío, nunca, no beba así. Tú no puedes estar bebiendo así porque tú no sabes cómo que te están vendiendo. Y ahí venía y dije, ah, que yo compré este, que este es bueno, que esto, que el otro. Y yo le decía, ah, pues sigue ahí. Y vino con un don Pablo ayer, porque él le trajo del trabajo. Lo que yo no sé es qué, no sé dónde lo compró. ¿Cómo se llamaba? Olga. ¿Olga qué? Olga, me dice de Antigua de Asia. ¿Y su hermano cómo se llamaba? Carlos Manuel Antigua. ¿Qué edad tenía su hermano? ¿A qué se dedicaba? Flores. Él tenía como 60... ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba, este, conducción. Ah, claro, claro.